¿Qué es el cambio climático? El cambio climático es un fenómeno mucho más amplio, que viene derivado principalmente de las actividades humanas a lo largo de la historia. En principio se llamaba calentamiento global porque fue el primer efecto que se observó sobre el sistema climático terrestre. Sin embargo, ahora sabemos que los efectos son mucho mayores, no solamente es un cambio en la temperatura, sino que también hay cambios en la precipitación, hay deshielos, hay cambios en la frecuencia de eventos extremos y otra serie de efectos que vienen asociados a este fenómeno más amplio. Por eso llamamos cambio climático, que estaría tomando como parte el calentamiento global, que en un principio se hablaba. Sí, bueno, yo me críe aquí en Santa Marta, en Juan Viñas, y ahí recuerdo que eso era una laguna, se llenaba con la lluvia, demasiada lluvia. Y ahora hoy en día no es mucho lo que llueve, ¿verdad? Es poco la lluvia, entonces de ahí del calentamiento, y ahí digo yo que es por eso que no se da. Pues no es un asunto meramente climatológico, sino tiene que ver con factores que van más allá y un cambio todavía mayor pronunciado en el tiempo que afecta a muchas variables, no solamente la temperatura. Sí hay un compromiso de diferentes entes gubernamentales, de diferentes instituciones, y entonces es ahí donde vemos que ya hay ocho empresas que han recibido la marca C-neutral que da el gobierno de Costa Rica. El proceso real que promueve el gobierno y que está siendo aceptado por el sector privado es el proceso donde la mitigación, la reducción de emisiones es parte integral y necesaria para las casas, es válido para las empresas, es válido para los hoteles, es válido para las escuelas y universidades, donde todos deberíamos hacer un esfuerzo de buscar esas oportunidades de reducción. Gracias.